¿Qué sí chicos? ¿Cómo están? Espero ir muy bien, muchas gracias por darle play al video de hoy, soy Paula Guerra y como pueden ver voy a estar compartiéndoles hoy a petición de ustedes las bases de uñas, todas las que tengo diferentes marcas, yo las mantengo la mayoría en este bolsito, mírenlas por aquí están, así que bueno si quieren ver mis bases, cuáles les recomiendo más, para qué sirven, quédense a ver el video a continuación y si son nuevos los invito a suscribirse si aún no lo han hecho, besos, abrazos, bendiciones, empecemos Chicos, yo ya saqué por acá las bases, yo las mantengo en esta cartucherita que me dio mi mamá como pueden ver esa Mireia no se riega, esto me encanta, así que bueno, como pueden ver no es que tenga así muchas bases, pero estas son las que yo más uso, las que me encantan y las que he visto que han ayudado a que mis uñas estén así de largas chicas, así que bueno voy a estar iniciando por mostrarles estas de acá, estas de la marca de Vogue a ver cámara, no empecemos, no empecemos, esta es una base endurecedora, la cual trae calcio como pueden ver, ya estoy para terminarla, esta es una de mis favoritas, tanto que por aquí la tengo ya compradita lista, mirenlas ahí chicas, miren, como pueden ver, el uso va cambiando el color de los esmaltes de base, más que todo de la marca de Vogue, hemos visto eso, mis compañeritas nailistas también, así que bueno, esta base me encanta, esta base para qué sirve chicas esta base sirve para aquellas chicas que las uñas les crece lento y como les digo, blanditas esta, porque necesitan calcio, miren chicas, y esta nos va a ayudar a endurecer las uñas mirenlas ahí, ya trae pincel plano, como a mí me gusta, recuerden que las bases de Vogue todas traen los nombres por debajo, miren chicas, cámara rebelde bueno, nos vamos con esta también, que es de la marca de Vogue, mirenlas ahí chicas la mayoría de mis bases son de esta marca, cierto, pero es porque me encanta, no porque haga parte de la comunidad de Vogue, sino que bueno, a mí una base si me funciona yo la tengo ahí y la recomiendo y estas bases a mí me han servido bastante, así que bueno seguimos con esta, que es fortalecedora de ajo y limón, este esmalte, he tenido chicas que me dicen que sí les sirve, como hay otras chicas que no, este para qué sirve chicas este yo lo utilizo para cuando no me crecen las uñas, en mi caso pues me crecen, pero pues por hablar aquí, de tú a tú, este esmalte es para esas chicas que sufren de que las uñas no les crece por nada, hay algunas que sí les funciona, otras que no sé por qué no les sirve este esmalte, así que bueno, déjenme saber en la cajita de comentarios cuáles de estas bases ustedes tienen y les ha servido, listo, porque para mí es muy importante saber si a ustedes les sirve, igual que a mí, aquí la tienen, fortalecedora de ajo y limón de la marca Vogue, también ya tiene su pincel plano, esta también es de ajo y limón miren ahí, puedo dar fe de que a mí sí me ha funcionado cuando estuve con mis uñitas súper pequeñas que me las comí, este esmalte fue el que me ayudó a levantarlas, primero él y después los que les voy a mostrar, así que bueno, miren chicas, esta es otra base, fortalecedora de ajo y limón, vamos a continuar, ahora nos vamos con esta otra base, marca de Vogue, miren ahí chicas, es crecimiento, base con vitamina E, este esmalte a mí me encanta, miren chicas, está así de enterito, porque ya el otro lo terminé, lo tengo en productos terminados, porque la verdad este esmalte sí me encanta, me fascina chicas, que tenga vitamina E, wow, este se lo recomiendo a las chicas que ya tienen sus uñitas largas, pero que están como blanditas y que se les quiebra con nada, esta vitamina E es excelente, viene así de este color, miren chicas, miren ahí, vitamina E, también me dio muy muy buenos resultados, vámonos con esta otra que tengo acá, también es marca Vogue, esta base fue una de mis primeras bases chicas, yo creo que ya ni la encontramos, es rara la vez que la veo, la última vez que la vi fue hace como dos meses en unos remates, así que bueno, déjenme saber si ustedes la tienen, esta es de sábila y ceramidas, miren así que bueno, dice así, para uñas secas y rayadas, esta base es ideal para esas uñas rayaditas, en el caso de estrías, así se conoce en el medio de las uñas, uñas rayadas significa uñas con estrías, así que bueno chicas, les recomiendo mucho esta base, ahí está, cámara es tan peleona, en serio, que bueno, mirenla ahí chicas, para eso sirve esta base y además su empaque lo dice, eso es también algo que a mí me encanta, de la marca de Vogue, que dice en el mismo tarrito para que sirve la base y eso me parece genial, así que bueno, voy a ponerla por acá, ay sí, como pueden ver, esta no tiene pincel plano, ya que fue uno de mis primeros esmaltes, tengo que volver a buscarlo, a ver si ya viene con el pincel plano, algo que me preguntan mucho, Pau, ¿cómo haces para que los esmaltes no se te seque? Bueno chicas, a mí los esmaltes los mantengo en una mesa, todos juntos, no los meto en cajas, ni tapas, nada de eso, me gusta tenerlos en una mesa donde no les dé la luz, ni del día, ni de las lámparas, ni de luces, nada de eso, y bien tapaditos para que no les entre aire, a la hora de abrirlos, no hagan esto, que es batir de para arriba, no, van a hacer como si estén haciendo chocolate, baten así, 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 y así es mucho mejor y nos dura más el esmalte. Bueno, vámonos con esta base, miran ahí chicas, esta es pro fortalecimiento, esta trae aloe vera y aceite de coco, chicas, gracias a esta base y a esta que está acá, mis uñas volvieron a ser lo que son ahora, miren chicas, no sé si ustedes recuerdan que yo empecé con unas uñas súper corticas porque me había entrado la depre, la maluquera y me las comí, y sí chicas, con esta base volví a parar mis uñitas, miran ahí chicas, esto me encanta y además trae aceite de coco y el aloe vera que es genial, miren, esta me gustó porque después de que utilicé, espérenme acá, después de que utilicé primero esta, que también es pro, pero es pro crecimiento, esta la utilicé primero para que mis uñitas crecieran y esta contiene vitamina A, E y B7, así que bueno chicas, miren, todas las vitaminas están en una botellita, así, así que bueno, esta la utilicé primero y después pasé a aplicar esta para que mis uñas estuvieran más fuertes y sí chicas, mis uñas están, gracias a Dios están muy duritas, tanto que se me voltean las uñas, por decir, de un golpe y no se me parten, y eso a mí me encantó, aunque el dolor del dedo, bueno, así que bueno, continuamos con las siguientes bases. Por acá tengo esta, que ay por Dios chicas, si ustedes se comen las uñas, esta es la fórmula que ustedes necesitan, es de la marca de Avon, es para uñas mordidas chicas, el sabor de eso es como cuando uno abre la penca, esa penca es ávila y quedan las manos así con ese sabor como amargoso, así mismo viene siendo esta base, así que bueno. Una chica me comentó, pao, pero es que eso no importa porque las chicas que se coman las uñas no hay nada que las detenga y yo, wow, pero chicas déjenme decirles que tienen que probar esta base y ya si se comen las uñas con esta base chicas, ya no sabría qué más podríamos hacer porque en serio, esto sabe maluquísimo, pero da muy buenos resultados. Cuando la publiqué, muchas de ustedes me escribieron que si les había funcionado, que se comían las uñas y que utilizaron esta base y ya no lo hacen, así que las felicito por eso chicas. Recuerden, esta es de la marca de Avon, miren ahí. Otra que tenemos de la marca de Avon es esta, que es para rellenar las estrellitas de las uñas, miren chicas, es base niveladora para uñas. Aquí está, viene así, también es de la marca de Avon, esta la he utilizado solamente una vez en un video que mezclé con la misma marca. No me gustó cómo funcionó con el esmalte, pero la base sí me gustó chicas porque dejó mis uñitas muy bonitas. Pero bueno, miren ahí, esta es la otra base que tenemos, trae 200 mililitros, eso está genial. Voy a ponerla por acá, aquí tengo estos que son de la marca de Vogue, espérame, yo en mi dedito asientado, son las mismas, solo que yo tengo dos porque como les digo, me gusta tener de avance las bases que yo sí uso, que me encantan, así que bueno, esta es una de esas favoritas que es de multibeneficios antioxidantes. ¿Para qué sirve chicas? Esta yo más que todo la utilizo para que las uñas no se me pongan amarillas. Miren ahí, y casualmente el color de esta base es así, amarillita, ya trae pincel plano, miren ahí. Así que bueno, chicas, véanla, acá está, multibeneficios antioxidantes. Y tenemos dos. Ya por aquí, como para terminar lo que son mis bases de uñas, tengo esta de la marca de Maslow, base para uñas fuertes, biotecnología que fortalece y aumenta la resistencia de las uñas. Esta también es muy controversial, ya que a mí me ha funcionado, hay otras chicas que no les ha funcionado, así que bueno, mirenla acá. Yo la conservo en la cajita porque es algo que a Paula Guerra le encanta. Yo creo que yo me llenaría de cajitas donde mi esposo no me dijera, mami, bote eso. Así que bueno, chicas, miren, así viene, viene en la cajita. Esta tiene un valor como de 8 mil pesos, si no estoy mal. Recuerden que el valor de las cosas depende de donde me estés viendo. Listo. Miren ahí, uñas fuertes. Y sí, es para eso, chicas, para que las uñas estén fuertes. Yo la utilizo y aplico de estas y aplico dos capas porque esta, mis uñas, no sé, pero le encantan y mi uña la absorbe, así que bueno, le aplico una segunda capa para que quede bien bonita la uña. Y además, el libre de cuatro cosas que nos hace daño. Si no estoy mal, en la cajita está toda la información también. Miren, chicas, acá, miren. Base, esmalte y brillo. Ahí están. Miren, uñas perfectas por más tiempo, más protección, esmalte más color y así. Así que bueno, chicas, eso muy cierto. Puede uno rayar, destapar las gaseositas que vienen en lata. Así que bueno, chicas, miren, así viene la cajita. Y así viene la presentación del esmalte. Es el único esmalte en base que tengo de esta marca de Maslow. Pero si ustedes conocen más bases y quieren que yo las pruebe, les cuente cómo me va, déjenmelo saber en los comentarios, chicas, que yo me doy a la tarea de estar buscándolas. Así que bueno. Vámonos con esta. Esta es de vitamina E. Miren, chicas, esta está genial. Es de esta marca. No es de una marca que sea registrada como Vogue, Avon o las otras, pero es una marca que la he visto mucho en Instagram, más que todo. Así que bueno, miren, me la recomendaron una de las chicas nailistas. Así que muchas gracias. Esta también me gusta. Miren, miren, tanto que esta es la nueva. Yo pensé que era la otra. Así que bueno, sí, chicas, por ahí tengo la otra que va por aquí a la mitad. Esta es ahí nuevecita. Miren. Pero se las quería mostrar porque sí, también me gusta. Es con vitamina E. Y ya saben que lo que tenga vitamina queda genial para nuestras uñas y más cuando se nos quiebran. Así que miren, chicas. Quieren uñas así largas. Cuídenlas bastante con las bases, chicas. Recuerden siempre, una buena base hace el cambio en nuestras uñas. Vamos con esta. Esta estoy entre que sí la quiero, no la quiero. Miren ahí, es de la marca Arobella. Uñas de hierro. Mirenlas acá. Como pueden ver, sí lo utilicé. Solo que en este esmalte yo no vi que cumpliera lo que decía ahí que es uñas de hierro. Para nada, chicas. La verdad, fue como una mala compra. A mí no me funcionó. Lo estoy diciendo a mí. A Paula Guerra no le funcionó. Espero que a las que la hayan comprado, sí le haya funcionado. Porque como les digo, así como somos distintas en la carita, también en las uñas. Así que bueno, chicas, mírenla. Así que déjenme saber si ustedes la han usado, qué tal les ha ido. De esta tengo esta y tengo un esmalte de esta marca. Así que bueno, vamos a finalizar con esta. Esta fue una de esas bases favoritas de Paula Guerra. Ya que es de ajo. Esta también tiene un aroma, chicas, súper fuerte. Este es de ajo y limón, sí. Ajo y limón, chicas, es de uña maravilla. Tratamiento endurecedor para las uñas. Mi mamá también lo usó. Con él también ayudó a que las uñas las tuvieran así duritas como las mantiene. Así que bueno, chicas. Miren esta otra base. Déjenme saber en los comentarios cuál de estas bases ustedes han usado, les han servido. Y si quieren que Paula Guerra se da la tarea de buscar alguna base, me lo dejan saber en los comentarios. Así que bueno, espero les haya gustado este video. Si es así, me lo dejan saber en los comentarios. Si son nuevos, los invito a suscribirse. Así que nos vamos con los saluditos del día de hoy. Chicos, con el fondo de mis bases para las uñas, a petición de ustedes. Vámonos con los saluditos del día de hoy. Voy a estar iniciando con el primer saludito. Es para un chico. Muchas gracias por tu apoyo. En serio que a pesar de que son chicos, ustedes me apoyan, comparten mis videos. Se los envían a sus hermanas. Ay, hermosos. Muchas, muchas gracias. Vámonos con el segundo saludo para la hermosa Cone del Valle. Hermosa. Ay, esas palabras que me dejaste divinas. Dios te bendiga. Me alegra muchísimo que te guste mi contenido. Y que además te dejes crecer las uñas. Ay, eso me alegra. Me alegra muchísimo. Vámonos con el tercer saludito para María del Carmen. Hermosa. Muchísimas gracias. Te envío besitos hasta Argentina. Son alucinantes los colores. Muchísimas gracias. Bienvenida. Besotes. Vámonos con el último saludito. A ver a quién saludamos. A quién. Por aquí vamos. Vámonos con el último saludito para Elba Moreno. Hermosa. Muchísimas gracias. Me alegra que los videitos que les comparto, los tips que les doy, les sirvan. Esa es la idea. Y muchas gracias por dejármelo saber también. Así que bueno, no siendo más, el día de hoy, yo los dejo hasta acá. Si tienen algún video en petición, me lo dejan saber chicas y chicos que ustedes saben que yo encantada de la vida, se los grabo. No siendo más, las dejo. Nos vemos en el próximo videito. Ya sea organizándonos las uñas o mostrándoles lo que nos llegó de correo. Así que déjenme saber que quieren ver primero. Listo. Besos. Abrazos. Bendiciones. Donde quiera que me estén viendo. Los quiero mucho, chicas y chicos. Bye. Gracias.